La usurpación de plazas magisteriales, la expedición de nombramientos inválidos y el otorgamiento de comisiones sindicales hechizas son algunas de las problemáticas que se han detectado en distintas escuelas de nivel básico en Michoacán. Posteriormente se hace un cambio, pero no oficial, sino de manera sindical, lo cambian a la secundaria dos, perdón, a la secundaria uno, pero sin un nombramiento oficial. Aquí está el nombramiento que se le da de tipo sindical, no oficial. Mientras en algunas escuelas de nivel básico hay usurpación de plazas, en otras instituciones hay déficit de maestros. Hemos tenido como principal punto la falta de maestros, en otro punto hemos enfatizado la necesidad de regularizar las claves de los compañeros que ya son directivos, que sustentan una función distinta al caso de docente frente al grupo. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es una de las dependencias encargadas de recibir y dar seguimiento a cualquier queja del ámbito educativo. A últimas fechas han aumentado incluso las quejas por motivo de cuestiones de carácter institucional laboral. La Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina, ha informado que dichas problemáticas se deben a una ruta de corrupción en Michoacán, que va desde la venta ilegal de plazas magisteriales, la presión para que docentes no recojan su orden de adscripción y los casos de maestros asignados que no se presentan en sus lugares de trabajo. Meganoticias José Asencio